Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. ¡Hola, hola mis hermanos! Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Les quiero agradecer a las personas que se han preocupado por mi salud, han orado, me han mandado mensajes de solidaridad, de oración. De verdad que he pasado unos días un poco tranquilo acá en la casa. Les voy a confesar que gracias a mi señor el COVID no nos dio tan duro a mí y a mi esposa. Obviamente los síntomas aún los tenemos. Les pido oración para que regrese mi olfato y el gusto que los perdí. Pero dentro de lo malo de lo que puede suceder con esta terrible enfermedad que tristemente se ha llevado a muchas personas, estamos bien y pues hoy estoy acá de regreso pues haciendo este video. Los quiero muchísimo y pues sigan orando, sigan orando por mí, pues todas las personas que están convalescientes por cualquier enfermedad. Pues el video del día de hoy, ok, es un video que pues se venía a venir lo que está sucediendo con toda esta cultura woke, con toda esta cultura de la inclusión forzada, ok. Como vemos, hoy estamos en este mes celebrando en teoría, porque digo celebrando, porque pues todas las marcas, todas las televisoras, todas las redes, el tema del orgullo LGTB, ok. Y pues recientemente estrenaron una película de Disney. Escuchen bien, le apostaron todo a esta película de un presupuesto de más de 200 millones de dólares. Escúchalo bien, 200 millones de dólares a la precuela de Toy Story llamado La Gia, ok. Del personaje este de Buck La Gia, el astronauta, ok. Pero obviamente en los previews de esta película que la estrenaron hace poco, se veía contenido LGTB, inclusive dos personajes varones se daban un beso. Una película para niños con esta ideología de género que nos quieren imponer. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y aplaudo a los países que prohibieron la película que se estrenara en sus cines. Más de 14 países prohibieron el estreno de esta película, entre ellos China, ok. Una potencia mundial económica de más de mil millones de habitantes, los países árabes, muchísimos países, más de 14 países prohibieron esta película, ok. ¿Cuál fue el resultado? Desastroso, catastrófico. Así que si tú también eres de las personas que boicoteó a esta película y no fuiste a verlas a los cines y no llevaste a tus hijos responsablemente, te aplaudo porque también le diste un duro golpe a Disney. El día del estreno, que es el día donde mayor facturación tienen por la expectativa, por todo lo que ellos obviamente venden en publicidad para que la gente salga a las salas de cine. Una película de 200 millones solamente recaudó 5 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que las pérdidas son bárbaras. Los estudios y los ejecutivos y los inversores deben estar con los pelos de punta y viendo qué hacer. Pero obviamente esto es un triunfo a los valores. Esto es un triunfo a que no se metan con los niños. Y estoy seguro porque como todo es negocio, yo estoy seguro que al ver este desastre se lo van a pensar muy bien para volver a cometer estas inclusión forzada, como llaman la cultura woke. Ok, tú de adulto, haz lo que tú quieras, pero con nuestros niños no te metas. Así que duro golpe a Disney, duro golpe al lobby este que nos quieren imponer a Juro. Una cosa es el respeto, una cosa es la igualdad, una cosa es la imposición de una minoría. Así no se puede. Así no podemos vivir. Respeto sí, imposición no. Y menos, como les digo, de una minoría que se quiere meter con nuestros niños. Así que espero que esta dura pérdida económica para Disney y para todos sus ejecutivos les sirva. Ok, les sirva de ejemplo para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo y no quieran vender un modelo de familia o que le quieran imponer a nuestros niños lo que ellos consideran que es normal. Así que seguimos en oración, oremos mucho por el mundo, que pues cada día las cosas malas se ven como buenas y las buenas se ven como malas. Así que nuevamente aplauso por todo lo que está sucediendo y espero que Disney recapacite y tome nuevamente ideas de películas y de series y de dibujos animados un poco más adaptados a la realidad. Los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao. Gracias.